Oración de la mañana de hoy jueves primero de agosto de 2024. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, al comenzar este nuevo día, me acerco a ti con un corazón humilde y lleno de esperanza, rogándote que me des el ánimo necesario para seguir adelante en los caminos que tú has trazado para mí. Señor, en medio de las dificultades y los desafíos que enfrento, te pido que renueves mi espíritu y me llenes de tu fuerza y valentía, y que puedas sentir tu presencia constante a lo largo de este día, guiándome y sosteniéndome en cada paso que doy. Padre Celestial, en tu infinita bondad sabes todas las cargas y preocupaciones que llevo en mi corazón. Por eso te suplico que me des el consuelo y el ánimo para no desfallecer. Asimismo, te pido que me acompañes en cada momento y me des la sabiduría para enfrentar cada situación con confianza en tu amor y tu poder, y que mis pensamientos y acciones reflejen siempre tu bondad y tu gracia, de modo que pueda ser un testimonio de tu amor transformador para quienes me rodean. Salvador mío, en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, necesito tu guía para mantenerme firme en la fe y seguir adelante con esperanza. Por eso, te ruego que me acompañes en cada paso que doy y que me protejas de las acechanzas del enemigo. Que tu Espíritu Santo me llene de sabiduría y discernimiento para que pueda tomar decisiones justas y acertadas, confiando en que tú me sostendrás y me llevarás hacia la plenitud, y así que mis acciones sean siempre un reflejo de tu amor y tu paz. Dios mío, en momentos de debilidad y duda, ayúdame a recordar que en ti encuentro la fortaleza y la esperanza que necesito. Te pido que sanes cualquier herida que pueda estar afectando mi caminar y que me llenes de tu amor perfecto, el cual expulsa todo temor y duda. Señor, en momentos de angustia y desesperación, te ruego que envíes tu Espíritu Santo para consolarme y guiarme, llenando mi vida de tu presencia reconfortante y protectora, para que cada día pueda sentirme más cerca de ti y más seguro de tu amor. Bendito Creador, te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu constante presencia en mi vida. Te pido que continúes guiándome y protegiéndome. Asimismo, te suplico que me des un corazón lleno de gratitud y humildad, capaz de reconocer tu mano en cada aspecto de mi vida. Señor, que pueda vivir cada día con la certeza de que estoy bajo tu cuidado amoroso y que mi fe en ti se renueve y se fortalezca continuamente y que pueda seguir adelante con ánimo y determinación, confiando en tu guía y tu protección. Amado Dios, en esta mañana te entrego todas mis preocupaciones y anhelos, confiando en que tú serás mi guía y mi protector. A medida que avanzo en este día, te pido que tu presencia me acompañe en cada momento. Asimismo, te ruego que me des el ánimo para seguir adelante, para mejorar mis relaciones con los demás y para tomar decisiones justas y acertadas. Señor, que mi vida sea siempre un reflejo de tu amor y tu gracia, para que siempre pueda vivir en plenitud y en comunión contigo. Amén. Si tienes una petición al Señor, hazla en este momento. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas Hoy quiero hablarles sobre la importancia de pedirle a Jesús ánimo y guía en nuestras vidas Pues todos enfrentamos desafíos y momentos de duda Y es en esos instantes cuando más necesitamos la fortaleza y el consuelo Que solo nuestro Salvador nos puede brindar Recordemos que si acudimos a Él Nos hará descansar de nuestras pesadas cargas y problemas Que a diario llevamos a cuestas En medio de nuestras preocupaciones y dificultades diarias Es crucial recordar que no estamos solos Pues Dios conoce nuestras luchas y está siempre dispuesto A darnos el ánimo necesario para seguir adelante Y cuando sintamos que nuestras fuerzas flaquean Podemos encontrar renovación y esperanza en la presencia de Dios Filipenses 4.13 nos recuerda Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Esta afirmación nos da la confianza de que con Jesús a nuestro lado Podemos superar cualquier obstáculo Amigos míos, también es vital pedir la guía de Dios en cada decisión que tomamos Ya que muchas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos cuál es el camino correcto Pero si buscamos la dirección divina Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve por el sendero de la justicia y la paz Agradecer también a Dios por sus bendiciones y su constante presencia Es una parte esencial de nuestra vida de fe Por eso al reconocer su mano guiándonos y protegiéndonos Cultivamos un corazón lleno de gratitud y humildad Esto nos permite vivir con la seguridad de que estamos bajo su cuidado amoroso Y que nuestras acciones y decisiones reflejan su amor y gracia Cada día es una oportunidad para renovar nuestra fe Y nuestro compromiso de seguir a Jesús con todo nuestro corazón Finalmente, hermanos y hermanas Los invito para que vivamos con la certeza de que en Jesús encontraremos el ánimo y la guía que necesitamos Para tener una vida plena y en comunión con Dios Así que permitámosle que su presencia nos acompañe en cada momento Llenándonos de paz y confianza para enfrentar cualquier desafío Para que nuestras vidas sean un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios Inspirando a otros a buscar su guía y su fortaleza Que Dios hoy nos escuche y nos anime Y que tengan un extraordinario día Hermanos, para terminar nuestra oración de hoy Hagamos el credo Un Padre nuestro Un Ave María Y un Gloria Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Recuerda hacer esta oración A menudo Para estar más cerca De Dios nuestro Señor Si te gustó Puedes compartirla Con alguien que pueda necesitarla Que Dios te bendiga Te invitamos ahora A conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás Nuestras oraciones escritas Los videos Y mucho más No olvides adquirir Nuestro libro de oraciones Disponible digitalmente En el link de la descripción O impreso en el WhatsApp 305-251-1087 Si te gustó esta oración Bendícenos dándonos un me gusta Y suscribiéndote a nuestro canal Si aún no lo has hecho También activa la campana Y haz clic en todas las notificaciones Para que te lleguen siempre Nuestras oraciones Que Dios te bendiga No olvides adquisitar Se